hola buenas a todos vamos a comenzar con el live stream de mejoras más segundo live stream vídeo no sé ni puta idea pero estábamos antes ligeramente de la entrada del templo o eso creo recordar así que voy a ir zurra pateando para adelante bueno la descripción canal de live stream esas cosas como siempre y esos enemigos no son mariquitas mutantes pero mariquitas tal vez debería convertirme otra vez en link en lugar de estar con con la máscara el último día bueno tuvo que hacerse un poco más corto porque hubo problemas se supone que no debería haber problemas esta vez pero no puedo jurar nada no te puedes fiar de esto ah 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 espera 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 ahí hay otra adiós las mierdas de las pompas de los mocos es súper frustrante porque nunca van a donde quieres venga hombre no me jodas vamos que le den le tiraré desde arriba dónde está mi sombra suficiente claro que en realidad el tío este no tiene que matarlo per se si no me da buenas esta instancia no fallo debería guardar nada o sea no vamos a vamos a hacerlo normal hay un cofre aunque creo que tengo que ir para allá creo que podría ser cualquier de las rutas por izquierda o derecha pero bueno por aquí he ido y aquí no o una estatua de guardado bien no está la marca de los de como ustedes se rezan aquí sí creo que tengo que hacer algo pero antes me parece que me voy a destransformar esto es lo que no mostré el otro día cuando tú le fiscas con la espada a esto ahora puedo guardar aquí bien aunque no voy a guardar pero bueno a ver si hay lag es cosa del live stream luego en youtube será bien como siempre a lo mejor querréis verlo mejor en youtube porque puede ser que si vuestra conexión no es muy buena esto es la historia de todas las veces no si no tenemos buena conexión a lo mejor va con un poco a saltos ahora me gustaría bastante conseguir ese cofre pero no sé si puedo conseguirlo ahora mismo a lo mejor tenía que haber ido por la otra ruta que tiene toda la pinta aunque habiendo como hay en el agua nenúfares creo que puedo convertirme en de q y llegar igualmente vamos a hacer eso corre va a estar un poco justo bien deberías transformar porque estoy gastando mucha magia para matar a los bichos solo transformarme cuando lo necesites de verdad vamos a recoger todas las hadas como de todas las hadas no recordaba que hubiera una mecánica de hadas ni nada por el estilo ya digo este juego como es más No llego a tener el nivel de... Ese tío no va a haber huevos a matarlo desde aquí No llego a tener la fama de Locaine of Time He olvidado muchísimas de las cosas Con Locaine of Time, no sé, siempre hay Pateros externos recordándote lo que había, madre mía, que hacer Voy a ver si puedo llegar a ese cofre, porque me gustaría bastante Pero no confío mucho en mis posibilidades A lo mejor desde el otro lado está incluso un poco más cerca y todo Vamos, vamos, oh, 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 bof, justo Cinco puñeteras rupias, no es demasiado, efectivamente no es demasiado Siento que he perdido una fracción de mi vida Tenía que haber tirado directamente para allá No dejarme cegar por los bienes materiales Vamos esta vez, sí Las meninas de los templos Ah, lo de las gran... No voy a llegar Creo que me estoy perdiendo algo No me enseñaron una canción o algo así Que a lo mejor tengo que utilizar en el altar misterioso A lo mejor tenía que haber hecho algo como, por ejemplo, no morirme aquí Aunque me parece casi inevitable Bien Déjenme arriba, guay Voy a volver a... Voy a volver a la estatua porque evidentemente ya lo tenía que haber hecho Y no he hecho Tenía que tocar una canción Me enseñó el mon una canción Efectivamente Y es lo que tendría que estar haciendo ahora mismo Además de no tener pulsado A Para volar A ver Unas cosas Antes que nada Mosquito, ¿estás por aquí? Sí Mereció la pena Definitivamente Mereció la pena A ver ¿Qué canción era? Supongo que será La verdecica Sonata del despertar Que creo que es como el bolero de fuego Pero al revés Vale Se me va a olvidar Se me va a olvidar Como pasa siempre Vamos a ver Probemos Bien Por este agujero se ha llegado una fuente de las hadas Pero No No es la dirección del templo Un momento El templo está en medio Ah El agujero es para llegar a lo de las hadas Pero Pero no hay forma de llegar O sea Volando no llego Vamos Creo que lo he hecho bien Pero no No me ha salido Vale Eso era el templo No lo recordaba Pero Vale Y tengo que ir desde aquí Pero ahora Me gustaría ir a lo de las hadas Pero evidentemente Me falta el hada pequeña Para formar al granada No quería hacer esto Pero lo he hecho se supone Porque Ahí no llego Desde otro saltador Desde El otro está más lejos Este es el único saltador Que está cerca A lo mejor Ese de ahí No No creo que Voy a intentar llegar Desde el saltador De ahí atrás Pero es que yo creo que están los dos Igual de lejos Por probar No se pierde nada Pero igualmente No necesito tener nada De estas Misteriosas Mágicas Para A lo mejor Desde aquí llego No lo sé Vamos a ver No tío El otro saltador está más cerca Definitivamente Espérate He saltado desde este La primera vez En lugar de desde el otro De arriba Pensaba que salte Desde el de arriba Joder Link No te me mueras No sé por qué Mi cerebro me había dicho Que había saltado Desde el de arriba Pero se ve que no Vamos a ver Segundo intento Debería estar La careta de la Para conseguir la Sada Vaya Se ve que me he saltado Una cosa que tenía que hacer Para lo de la Sada Pero aún así Voy a intentarlo Solo por Por ver Que se puede llegar Desde aquí Definitivamente Desde aquí No sé por qué Pensaba que había saltado Desde aquí arriba Buenas Fuente de la Ahora las hadas Son rositas No recordaba Que cambiaban de color Que me van a decir Uuuu No Ni siquiera me van a decir Nada Ah sí Ah ole jovencito Por favor Escucha mi súplica Por favor Encuentra las hadas Atrapadas dentro Del templo del bosque Que tienen su mismo color Y ha dicho Hadas en plural Vaya Ah me curan Ah me curan la magia Eso es útil Bueno pues nada Voy al templo del bosque Y a ver si me las encuentro No recordaba La mecánica Encontra las hadas Recordaba que al principio El juego había que Solo tienes que volver A hablar con el hada De la ceda del reloj Ah Ah se han regenerado Todos los enemigos Que putada Me parece que para esta vez No lo haré ya Porque tendría que volver A donde Cristo Perdió la zapatilla Técnicamente no Porque puedo teletransportarme Maldita sea Vamos Ya que es Más o menos importante Conseguir lo de las hadas Voy a Voy a volver A transformarme En link O sea Quitarme la máscara Y volver A hablar con el hada Porque no recordaba Que era una cosa Que tenía que hacer No nos llevará Mucho tiempo De todas formas Y para el templo del bosque Al tiempo de sobrar Lo he matado Solamente con el lanzamiento Al mosquito Que útil No No te pierdas El fuste Sí, sí Que me dieron la canción De transportarme Con el pájaro Que es una cosa Que olvidé Que tenía Llevo mecánicas nuevas Viaje rápido Y palos Uh, hada Hija de perra Si solamente Fue lo humano Estarías en mi botella Bueno Claro que La canción del búho No me la sé ¿Cuándo conseguí La segunda peza del corazón? Abajo Izquierda Arriba Creo que debe ser Como la de Pona Al revés O algo así A volarse A volar Que vamos El problema Es que no tengo Al búho de la ciudad Pero será lo siguiente ¿Qué haré? Voy a tener que volar Uh, nos reconoce la animación Mola bastante Voy a tener que volver A la ciudad Voy a tener que volver A la ciudad Y el problema Es que no tengo El pájaro de la ciudad Tendré que ir A pegarle una colleja Al pájaro de la ciudad Solamente tengo este Hola pájaro Este Como está el tiempo En lento Tenemos tiempo de sobra Y si lo recuerdo Luego cuando vuelva Al entrar al templo Del bosque Lo que puedo hacer Es coger al puñetero Hada que me estafó ¿Y sabes con quién No voy a hablar? Contigo Porque ya compré El mapa Y paso de tu movida A mierda Hombre es lobo Uh Un momento No sé si voy a llegar Pero no No voy a llegar Ni de coña ¿Las lianas Se pueden escalar? Estúpida noche Ah Pues me gustaría Esa pieza de corazón Pero me parece que Los murciegalos Estos no me la van a poder Fácil Ni siquiera Ha tenido que hacer nada Solo pararse ahí Vale Ya me he hinchado Las pelotas A tirar escupitajos A distro y siniestro Un segundo Ven Ven Solo quiero Acuchillarte un poco A los lobos ¿A los lobos te enfrentabas De pequeño En Location of Time O ya directamente De mayor Te aguantan Un cojón Vale Ha arreglado el problema Se ve que no Mosquito Vale Ahora sí Me gustaría mucho Adquirir Su preciada pieza De corazón Aunque nadie Va a saberlo Porque está oculto Bien He hecho esto Estúpidos hombres Lobos Paso de vosotros Paso de los hombres Lobos Múltiples Hombres Lobos Baila Link Baila hasta tu libertad Vale Voy a volver a la ciudad Y esta vez Hablaré con el Uh Ah, mierda Los Las calaveras flotantes Del Doom Vamos a pasar de ellas Oh, no quiere Luego lo que tengo que hacer También Imagino que haré El templo Haré el templo Y luego Tengo que hacer muchas cosas En la ciudad Porque no mostré Muchas de las misiones secundarias Y pocasas que habría Probablemente hoy Nos dedicaremos A eso Pero antes Importante de que el perro Me viole Vamos a recuperar La humanidad Tú Te necesito Porque es un viaje rápido Muy interesante Muchas gracias Muchas gracias Una cosa Ah, no Por aquí no era No tendré que volver A recolectar El hada pequeña ¿Verdad? Supongo que tendré que volver A recolectar La pequeña Me dijo que volviera a hablar Con ella Cuando fuera adulto Pero imagino Que no estará Reformada otra vez Tendré que volver Encontrar al hada pequeña Y por la noche Me parece Que estaba en el sur Bueno, esto es el sur Técnicamente Más al sur Más al sur Que el sur Donde los redneck Florecen En la ciudad Creo que era No, Dios El propietario Tú Perdí Perdí de verdad Mi Mi propiedad Voy a verlo Porque debería estar En mis objetos todavía ¿O no? Porque como te voy a recoger El águila de luna Que es que quiera volar En la mierda esta Nos podemos morir No tengo la propiedad Qué desgraciado Ya volveré Ya Lo bueno es que No me hace falta Porque ya no tengo Que ir técnicamente Nunca al Pensaba que la propiedad Era un objeto Que se quedaba Y luego le decías Mira, tengo una propiedad Y tú ¿Cómo has conseguido eso? El hada Definitivamente no está ahí Eso es malo La rupia ya que estoy La depositaré también Si Tengo que deambular Como un tonto Por la ciudad Así que Iré a la parte Este Oeste No lo sé Oeste Es la izquierda Y ya que estoy Deposito Mis queridas Rupias El hada Cambia de De Ya De sitio El día Ah Pensaba que de día No, pero no es de día Son las 4 de la madrugada Técnicamente No es de día Sé que cambia de sitio Pero No está donde pensaba Que estaría Toma mi dinero ¿Quién eres? ¿Necesitas algo? Toma mis rupias Verá Deja echarte un vistazo Ah, sí Lin Recuerdo Bien Que ese jovencito Deposito 42 rupias Vas a hacer un depósito Ya lo creo Muy bien Así que Todo lo que tenga Mayormente Toma todas mis rupias Conservalas Es mucho Mucho Muchísimo 138 Pero eso Cuando quieras Hace un depósito Cuando ahorres un poco Hasta luego Tío Cuando llega a 200 Me parece que me daba Una bolsa de rupias Más grande Lo cual es bueno Lo del diario Ya digo Misiones secundarias Serán hechas después Ahora Se supone Que el hada Debería estar aquí Flotando Como una estúpida Porque no recordaba La mecánica Si lo hubiera hecho antes Se hubiera recordado Que la mecánica De lo de las hadas Había que hacerlo Ya en el primer templo Así que Ahí está el hada Más vale que la coja En dos horas O se va a pirar de aquí Podría hacer perfectamente Los bombers ya Aunque bueno Tengo que hacerlo Cuando amanezca Antes no Pero no Lo haré después Porque las cosas esas Las voy a hacer después Primero templo Templo es mejor A por el hada Como humano Mejor Tal vez Ya me he dado Una máscara El de las tormentas Creo que No lo sé No lo sé Hay muchas cosas Asustativas Pero de todas formas Eso se lo haré después Voy al templo del bosque Pero antes Tengo que hablar Con el hada Otra vez Porque me dijo Que volviera Cuando fuera humano Adas Eso es Buenas Ah me parece Que las mecánicas Aquí cambiaban De color de pelo Las distintas hadas Me parece que era Como funcionaba Esto Oh talla Y tú Amable jovencito Gracias por devolver Mi cuerpo a la normalidad Soy la granada De la magia No recuerdo Que le puse a esta Por ahora Eso es todo Lo que puedo ofrecerte Déjame aliviar Tu debilidad En agradecimiento Y creo que estaba Perfect Así que no Como que estás haciendo Como que estás haciendo cosas Ah no Me faltaba magia Oh amable jovencito Las hadas extraviadas Están repartidas Por los cuatro templos De esta tierra Por favor Por favor Dios Encontrar a las hadas De algún modo Y devolverás a sus fuentes Además Aumentarán tu energía Permíteme entregarte Algo bueno En rojo Lo cual me hace pensar Que es todo lo contrario Para que las hadas extraviadas No te teman Además Solo con mirarle a la cara Ya se puede saber Que No Ninguno de los célebres Ah Obtienes la careta De la granada Póntela con C Las hadas extraviadas Volarán hacia ti Cuando la lleves Sabes que está cerca De nada Perdí en el templo Si el pedo de la máscara Comienza a relucir Creo que nunca he llevado Todo esto puesto encima mío ¿Cómo? ¿Qué forma de bajar Ha sido Esa? Ven a verme siempre Que tu aventura Te debilite Eh No Sabes que no lo voy a hacer Pero Nuestra primera careta Que no es obligatoria De la historia No merece la pena Ah Dios santo Bien Ni por bien Que decir todo lo contrario ¿Por qué me obligan A llevar esto? ¿A quién se le ocurrió Esta cabronez? Buenas Soy una belleza Me pregunto Cómo puedo conseguir La mierda esta No hará falta el gancho O algo Oh Ah Da igual Bueno Ya tengo esto Así que probablemente Lo lleve puesto En todo momento Y por todo momento Quiero decir Me voy de aquí Voy a volar Otra vez A donde tenía que ir A ver Otras máscaras Las haré después Ah Espérate un momento Es cierto El tobogán de los huevos No sé por qué No hice esto antes Tengo que hacer parkour Para conseguir Ah Estúpida cuesta Ligeramente inclinada No Link Salta No Marita sea Hay que subir Por la cuesta No Como los profesionales Va Link Todo el mundo De pequeño Subía por El tobogán Por la parte Que no era Y yo pienso hacerlo Creo que se podía Creo que no había Otra forma de subir De hecho Vamos tío O sea No lo he tocado Es mentira Miente el juego No Que le den No había No había Ninguna forma Posible Había Había que subir Desde atrás Estaba seguro Que se podía subir Desde el otro lado Pero se ve que no Uh Frenó un poco A ver Tranquilidad Sin prisas Eso es Vale Así es como se supone Que había que subir Aunque yo juré Que se podía subir Por el tobogán Pero bueno He perdido puntos De respeto Por ello Pero bueno Conseguir el corazón Flotando No está mal Ah Tengo un corazón Más Y ahora sí Que me voy De aquí Cuatro corazones Ya es mejor Para el este La careta esta Por la coña Se quedará un rato Pero luego Probablemente Olvide de su existencia Hasta el siguiente templo Era en el Bosque catarata ¿No? ¿Dónde tenía que ir? A ver Ah Con la máscara A lo mejor Sí que se puede subir Por el tobogán Yo juraría Que se puede subir Con el tobogán Lo que no recuerdo Ahora Lo que sí recuerdo Es Que hay una botella Que reclama Mi atención Creo que necesitaré La ocaína más Ahora mismo No Sí Ven conmigo Ajá La cara de celebración Con la máscara De la puñetera hada Es todo mucho mejor Cogiste una En la botella Se confió Porque vio una cara Conocida Pero Le traicionamos Vale Ahora Pasemos a ser Ligeramente más guapos Que la puñetera Careta de la hada Y vamos al templo Que de eso se trata A ver Me parece De todas formas Hay otra pieza De corazón Por ahí Ah no son rupias Vale Ni caso Me parece Que las hadas Perdidas del templo Se podían ver a simple Visto Oh no Oh no Oh no 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 Se va a acabar el mundo Cuando el tiempo está lento El efecto de la cámara Acercándose Es bastante menos Imponente Que le den Me voy al templo